Vamos Voy con mis amigos, yo quiero parrandear Toda la noche entera con mi chica bailar Hasta que amanezca Mírenla, mírenla, como se mueve el compás Moviendo su cadera, es la libre sensual Esta chica me da muestra Esa noche quiero bailar Al frebo de la magia que ya empieza a sonar Esa noche quiero beber Con todos mis amigos hasta el amanecer Esa noche quiero bailar Al frebo de la magia que ya empieza a sonar Esa noche quiero beber Con todos mis amigos hasta el amanecer ¡Vamos con las palmas, dos! Sigue, la manda Hoy con mis amigos yo quiero parrandear Toda la noche entera con mi chica bailar Hasta que amanezca Mírela, mírela, como se mueve con paz Moviendo su cadera es tan linda y sensual Esta noche quiero bailar Al ritmo de la mafia que ya empieza a sonar Esta noche quiero beber Con todos mis amigos hasta el amanecer Esta noche quiero bailar Al ritmo de la mafia que ya empieza a sonar Esta noche quiero beber Con todos mis amigos hasta el amanecer Nos vamos Todos bailando Así Vamos Todos bailando Más 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 ¡Gracias!